Lote número 19 Son 6 machos de levante 6 machos de levante Liviano los machos De 179 en promedio Pesados a las 9 y 30 minutos de la mañana 1075 kilogramos Es el peso total del lote Llegaron de Puerto Boyacá los machos Son 6 machos de levante 5000 es la base 5000 de base Por estos 6 machos de levante De 179 kilogramos De 179 kilogramos